Al igual que hicimos con las películas, en el vídeo que os dejo en una de las tarjetitas de estas que salen por aquí arriba y en un enlace en la descripción, es el momento de hacer un repaso a las mejores series de televisión que pudimos disfrutar el pasado 2020. Así que durante los próximos minutos, os invito a acompañarme en este top 10 elegido democráticamente por la redacción de spin-off. ¡Vamos a ello! Arrancamos nuestra selección de las mejores series de 2020 con una de las joyas de la corona del universo Star Wars, el deslumbrante western espacial The Mandalorian. Lo que Jon Favreau y Dave Filoni nos han regalado a los fans de Star Wars con The Mandalorian no tiene precio. El viaje del héroe lobo solitario y su cachorro, protagonizado por Pedro Pascal y un entrañable animatronic verde, nos ha llevado por toda la galaxia apretando las teclas correctas en todo momento. Si bien es cierto que es algo formulaica, lo cual es un mal menor cuando hablamos de megafranquicias, esta fórmula es como la de la Coca-Cola. Funciona, refresca y satisface nuestra necesidad de droga marca Star Wars a través de un western memorable. Nuestro número 9 lo ocupa el genial drama romántico en forma de miniserie Normal People. Íntima, carnal y emocional. Estos tres ingredientes han hecho de Normal People una de las revelaciones de 2020. Las excelentes actuaciones de Daisy Edgar Jones y Paul Mescal sostienen todo el peso de un drama romántico que, si bien se apoya en un tropo del género como el de la chica inteligente pero algo inadaptada enamorada del atleta del instituto, logra sobreponerse a ello para poco a poco ir calando sin que te des cuenta en cada fibra de tu ser. Más que un drama para ver es una serie para experimentar. En el número 8 tenemos una de las grandes series españolas del año, Veneno, de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Los Javis han adaptado junto a Valeria Vargas las memorias de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, en la que es su obra más profunda y madura. Veneno recontextualiza las apariciones del icono protagonista en la televisión de los 90 y huye de la nostalgia y la memoria emocional, para centrarse en una tragedia humana, tratada con un brillante equilibrio delirismo visual y desparpajo costumbrista a medio camino entre la magia de Big Fish y el peculiar colorido de Almodóvar. Los vampiros más cachondos de la televisión se han adueñado de nuestro número 7 con la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras. Bajo la batuta de Paul Sims, la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras apuesta por el más y mejor respecto a lo que pudimos ver en su también excelente primera entrega. Algo más centrada en el trabajo de Guillermo como cazador de vampiros, las risas no han hecho más que crecer a lo largo de 10 episodios entre casas encantadas, acontecimientos deportivos, maldiciones vía e-mail y muchas más situaciones tronchantes. Puede que el Jackie Daytona de Laszlo y la muñeca malrollera Nadja sean de lo mejor que nos ha dado este 2020 televisivo. En el número 6 tenemos el true crime más mediático y viral del año pasado. Estoy hablando, por supuesto, de Tiger King. Si no lo veo, no lo creo. Es una expresión que define a la perfección muchos de los documentales que han hecho más ruido durante los últimos años. Pero se queda corta cuando hablamos de Tiger King, una auténtica locura difícil de creer y de olvidar. Este true crime de Netflix lo tiene todo. Giros inesperados, sorpresas, emoción, un surtido de personajes increíbles que incluyen capos de la droga, estafadores o líderes de sectas, y mil y un giros que no se ven venir y que te mantendrán pegado al sofá casi sin pestañear. Apasionante. La mitad de nuestra tabla la ocupan Jason Sudeikis y la excelente comedia deportiva de Apple, Ted Lasso. Más que una serie de televisión, Ted Lasso es un auténtico regalo. Una delicia ambientada en el mundo del fútbol en la que el deporte rey termina siendo lo de menos, quedando eclipsado por ese híbrido casi perfecto entre la comedia estadounidense y la británica. Por la interpretación principal de un Jason Sudeikis impresionante de principio a fin y por un tono sorprendentemente cálido que convierte la producción en la mejor terapia para sobrellevar el mundo que nos ha tocado vivir. Genial. Nos acercamos a los puestos más altos de nuestra lista con la cuarta posición, que ha ido a caer a manos de Alex de la Iglesia y su salvaje Treinta monedas. Para lo bueno y para lo malo, Treinta monedas es una serie que solo podría haber salido de la mente y oficio de Alex de la Iglesia. En ella está su lado más excesivo, que no había conseguido encauzar durante los últimos años, pero que aquí controla desde el primer episodio para no levantar el pie del acelerador ni un solo momento en toda la temporada. Esto es lo primero que engancha de una serie que va creciendo episodio a episodio, mientras construye un lore gigantesco y explota a su peculiar surtido de personajes, interpretados por un reparto en estado de gracia coronado por el magistral Padre Vergara de Eduard Fernández. Fantástico español en su máximo exponente. Ya hemos llegado a nuestro top 3, y la medalla de bronce va derecha a la sexta temporada de Bojack Horseman. Después de pasar unos cuantos años junto al caballo parlante de Rafael Bob Woksberg, muchos temían un cierre que no estuviese a la altura de las circunstancias, pero el final de Bojack Horseman ha sido extraordinario. Este cierre deja patente una vez más que nos encontramos ante la mejor serie que Netflix ha producido hasta la fecha y una de las mejores de todos los tiempos sin tener en cuenta la compañía responsable. A su creador no le hubiese disgustado seguir algo más de tiempo con ella, pero su despedida ha sido perfecta, con un tiempo impecable y una presentación narrativa y formal insuperable. Una joya. El número 2 tiene factura española, y lo ocupa la descomunal miniserie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, Antidisturbios. Cuando una serie abre un debate tan grandilocuente como Antidisturbios, defendida por muchos como la mejor serie de la historia de la televisión española, es indicativo de que estamos ante una producción de altísimo nivel. Aquí no entraremos en ese tipo de cuestiones, pero sí defenderemos la miniserie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña como un prodigio descomunal, técnico y formal. Un viaje agotador a lo largo de seis episodios en el que la adrenalina bombea incesante mientras la cámara nos sumerge de lleno en la acción que compartimos con unos personajes tan despreciables como humanos. Una serie imprescindible que brilla en todos y cada uno de sus aspectos. Y en el número 1, elevándose como la mejor serie de 2020 para la redacción de spin-off, tenemos el drama deportivo ajedrecístico protagonizado por Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama. Después de tres décadas de puertas cerradas y oportunidades perdidas, Alan Scott, junto a Scott Frank, ha conseguido materializar su ansiada adaptación de la novela original en Netflix bajo la forma de una miniserie de siete episodios sencillamente prodigiosa. Además de contar con una interpretación excepcional de Anya Taylor-Joy, este híbrido entre el drama deportivo ajedrecístico y el coming of age, mucho más próximo a Rocky IV de lo que cabría esperar, brinda más de seis horas de ficción audiovisual de primerísimo nivel, haciendo apasionante una disciplina tan estática y a priori poco cinematográfica, y dando forma a un personaje protagonista concebido y desarrollado con maestría. Gambito de Dama es apasionante, brillante y, por si fuera poco, entretenidísima. Y estas han sido las mejores series de televisión de 2020 según la redacción de Spin-Off. ¿Cuáles han sido vuestras favoritas del año? ¿Cuáles añadiríais a esta lista? ¿Y cuáles os cargaríais de un plumazo? Contádnoslo en los comentarios mientras yo os deseo un muy feliz 2021 y me voy despidiendo hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! Ahora sí te has apagado, eh.